hola chicos bienvenidos un día más a mi canal yo soy soundy y disculpen si el perro está ladrando no ustedes pero bueno vamos a reaccionar a un vídeo de misa sinfonía de preguntas extrañas de twitter ya así que sin más que decir empecemos en el vídeo anterior y un portapalomas perfecto para transportar mi paloma a todos lados creo que no tengo paloma creo porque sí aprendí a teletransportarme hola chicos cómo están soy misa creador de contenido e inventor del oxígeno de nada pero puede disculpar mi cara es que me acabo de levantar ya que es muy temprano son las 3 46 de la tarde pero esta vez he madrugado sólo para él pero el día de hoy he madrugado con la intención de darles mi conocimiento porque como dice el día de la mañana y hay mucha gente allá afuera que no sabe de muchas cosas pero no se preocupen para eso estoy yo para resolver todas sus dudas para entender mejor cómo funciona este mundo y de seguro porque no saben ni cómo chingados estar google así es como lo hacemos todos los meses hoy toca responder preguntas extrañas de twitter esto es algo conocido para la gente que ya lleva rato en el canal pero si eres una persona nueva que acaba de llegar al canal de misa sinfonía que hace aquí quien te hizo tanto daño como para que llegara aquí de igual manera te explico en twitter yo pido que me hagan preguntas extrañas con el hashtag preguntas para misa que por cierto fue número uno en trending topic de nuevo porque soy sumamente popular cualquier pregunta por más estúpida que sea estaré obligado a responderla así que compa deberías seguirme en twitter y en instagram así que básicamente es eso a ver pinche misa mamón y quién eres tú para dar conocimiento a la gente mira sopenco tengo una maestría y un doctorado en papiroflexia y estudié 17 minutos en la unam así que compa se me calla en fin empecemos con las preguntas extrañas chicos de una vez que pasaría si una llama llama en llamas a llama en llamas saludos desde tu baño es una muy buena pre... desde mi baño qué opinas de mi sobrina tienes camarón en la guantera no lo sé déjame reviso sí sí tenemos camarones en la guantera qué me preguntarías que así no funciona esto güey qué opinas de que le pegué una piñata con tu cara el día de mi fiesta acompañada de una imagen de una señorita abrazando a una piñata de mí miren no sé si eres una seguidora o una hater ya que le pediste a tus papás que me rompieras la madre con un palo al menos de forma simbólica no sé qué tan bueno es eso déjenme hacer piñatas con mi cara puedes decir p con la boca abierta p listo qué pasa si no saben si abducieran cuando comes una piña genial piña qué rico no mames cuál fue tu reacción cuando apareció el capitán américa en un comercial de lala bueno esto está muy interesante a mí me sorprende que se haya hablado tanto de este comercial no lo he visto o si en donde aparece chris evans y ya todo el mundo está hablando de él hasta yo podría hacer un comercial mejor que este vato o mejor no porque no nos patrocina qué animal fantástico te gustaría que existiera las avestruces como que existen güey cuando has visto una lo que sale a la tele es puro 3d mamón algún día vendrás a matamoros a violarte un bote de basura qué chingas está pasando en matamoros ahora mismo de esa manera se divierten por allá qué onda carlos qué pedo luis me patrocinas una pesta de gaming por favor claro no te preocupes ahora me sobran me la enviaron unos patrocinadores pero siento que tú la puedes aprovechar mucho mejor nada más déjame la prendo porque no pondrás bien pregunta en tu vídeo porque no debería estar preguntándome cosas debería estar trabajando un minimalista lo hubiera golpeado ya smart soccer porque abrimos la boca cada que miramos al techo esta la verga te huelen los pies no chicos a partir de este momento van a ver mi ojo rojo pueden notarlo acabo de ocurrir un accidente no me quiere que yo no respondiera esta pregunta nada más ok pero todo sea por los loles ah si si era obvio que sería la primera cosa que harías ah donde esta mi pene como me puedo convertir en un pez ah es muy fácil tienes que primero ponerte un sombrero charro y después comprar un ax chocolate de esos que usaban en la secundaria dos de los que los borros pendejos se ponían después de deportes te echas tantito morderas un pescado de verdad para quitarle el alma y solo en cuestión de segundos te habrás convertido en un pescado así como yo ven así de sencillo agua el problema con este perro es que nunca quiere hacer nada uy ese perro me da asco y nunca he hecho nada ni para limpiar en la casa he intentado sacarlo millones de veces no se pero me da cositas pero simplemente es imposible al parecer tengo que tomar medidas extremas a ver perrito que todavía no elijo el nombre si tanto te gusta fortnite me estas obligando a usar una de estas si me la mando Hasbro gracias Hasbro por cierto si no sales y levantas tu trasero de ese sillón juro que la usaré ah crees que estoy jugando eh lo voy a hacer me voy a disparar en el pie me dispararán en el pie si no te mueves de ahí perro no estoy jugando perro por favor muévete perro perro me voy a disparar oh 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 no 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 perro he perdido un pie rápido wey me estoy asagrando eso es eso es ve vete y llama a la ambulancia tu tranquilo perro yo te espero aquí estará bien wey ok en cualquier momento la ambulancia estará aquí y estaré bien cual es tu rutina para hacer nalga porque estas cabrón ustedes en serio están pidiendo a gritos el dvd de pilates eh algún día chicos algún día cuantos nuggets de pollo caben en un pollo bueno ahora mismo no tenemos pollos para probar eso pero tenemos a pachuca que que chingados paso no mames los pajaros comen tambien es cierto que si estornudas con los ojos abiertos explotas la verdad no tengo idea nunca lo he probado ya tienes paloma para el porta palomas pues aun no pero eso esta a punto de cambiar que tal chicos y chicas estamos ahora mismo en safari en búsqueda de la paloma perfecta he seguido su rastro hasta este mismo lugar y siento que estoy cerca de encontrar un espécimen raro pero shhh tenemos que ser cuidadosos porque estas palomas suelen ser agresivas acompáñenme chicos creo que lo han encontrado miren eso cocú o no cocú o no cocú o no cocú ay cabrón no mames no mames que pasa si el mago brujo va a comprar leche hola buenas tardes soy el mago brujo me aventé un shave para verme mas joven ya que tenia cara de tener 4 años pero ya no mas chicos escuché que solicitaron mi ayuda mi magia mis powers mirame este truco irayra donde compraré esa la gente ha solicitado mi poder y mi magia para que compre leche a peor a uno quien se lo habrá hecho si puedo hacer que aparezca mira guacha chingo un perro es nomas si es facil yo para que quiero leche yo nomas tomo agua de Hogwarts porque los perros se lamen los huevos si les saben bien feos carnal como sabes que los perros le saben feo los huevos has estado poniendo la lengua en lugares que no deberías cochinon señor don misa por que Rola esta en mi clase oye lo puedo ver en el tiempo en el que Rola se dejó el cabello largo de donde sacas tantas cosas para romper si dices ser pobre por eso mismo soy pobre porque no tengo nada bueno porque lo rompo me haces un rap utiliza estas palabras esto le llamo un buen reto yo soy el MC greñudo y te vengo a contar lo que paso yeah come on está muy lindo La cara típica Cuando hacen este tipo de videos Chicos, me encantaría que este video Acabara de una manera feliz Pero acaba de ocurrir una tragedia Esta es mi pequeñita, se llamaba Lupita Lupita la camarita Tenía un mes con ella, no diré cuánto costó Acaba de morir No prende Les voy a pedir un minuto monetizado De silencio En honor a Lupita Lo voy a saltar Ya lo extraño Si no subo videos en 7 años es por esto No se preocupen, si me buscan voy a estar aquí No, tú sabes, haciéndolo Cosas más importantes Cosas que me ayuden a olvidar Que rompí mi cámara Ay no, qué feo Ay, era una Tony Hasta a mí me dolió Yo quiero eso también Pasando de coles a navos Qué feo lo de la cámara Así que chicos, por favor También ayúdenme a que mi canal se monetice rápido Para comprarme una de esas, por favor Un minuto de silencio Para monetizar este canal Bueno chicos, no, no es broma Espero que les haya gustado mucho el video No se olviden de darle like, suscribirse Y pedirme más videitos Si desean alguna reacción Voy a estar reaccionando, cierto A animes también Ya empezó la temporada de Haikyuu Y bueno, espero que me apoyen Creo que es la cuarta temporada y la última Así que bueno chicos Voy a estarla, creo que subiendo La próxima semana La próxima semana De la próxima semana Por cuestiones de tiempo Porque no me he terminado la tercera Así que me toca verla ahora Así que bueno chicos Chao, cuídense Nos vemos en el siguiente video ya 1.38 en progrés ¡Gracias!